Quiero besarte a la noche Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir yo tus besos Y todo lo que he negado Piensa bien lo que te digo Si tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Siento desesperación Piensa bien lo que te digo Si tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Piensa bien lo que te digo Si tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Quiero tenerte a mi lado Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Siento desesperación Siento desesperación Piensa bien lo que te digo Si tú eres mi preferida Si tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida No me hagas sufrir ya tanto He 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 Gracias por ver el video.